Aunque la verdad en sí misma es algo absoluto, nuestra percepción de ella tiende a ser nublada. Nunca conoceremos del todo a alguien. La realidad como la experimentamos podría estar sujeta a un filtro, el filtro de nuestra propia percepción. Y por tal razón podríamos nunca entenderla, que si la verdad es reemplazada por la mentira entre nuestros ojos, que si artistas que pensamos que perdieron la vida, realmente se retiraron. Otros fueron emplazados por personas parecidas a ellos. Que si pudiéramos conectar nuestra conciencia a internet para convertirnos en algo más. Hay preguntas que no nos dejan dormir y justamente de esto va esta serie. Preguntas que por alguna razón nos quitan el sueño y continuarán estando presentes cuando ya no estemos aquí. Hoy vamos a mirarte cerca. 5 preguntas que no te dejarán dormir hoy. Número 5 ¿Y si todavía están vivos? Hace unas semanas comenzó a rondar en internet un video que mostraba como supuestamente Juan Gabriel estaba vivo. Juan Gabriel fue un cantante mexicano que luego de perder la vida surgieron múltiples especulaciones de que realmente este aún estaba vivo. Incluso otros artistas mexicanos levantaron su voz en escepticismo, afirmando que de la manera que perdió la vida era muy extraño. El video que ha sido mostrado los pasados días es obviamente falso, pero esto no ha evitado revivir las teorías sobre Juan Gabriel. Este no ha sido el único rumor similar a esta historia. Desde Elvis Presley, Michael Jackson o incluso Jenny Rivera se ha creado múltiples rumores intentando explicar cómo estos artistas realmente están vivos. Que por alguna otra razón que aún no podríamos entender, estos fingieron haber perdido la vida. Obviamente, la mayoría de rumores son falsos y pueden ser descartados fácilmente. Pero ¿y si no es así? Si realmente algunos de ellos han tomado una vida distinta. Si ahora viven bajo otro alias porque simplemente no deseaban continuar en el ojo público. Después de todo, no es algo imposible cuando se tiene acceso a cirujanos, dinero y poder. Una persona podría fingir haber perdido la vida, pero realmente estar viviendo en otro lugar con otro alias y un rostro totalmente distinto. Tal vez estés cerca de alguno de estos artistas sin siquiera darte cuenta. 4. Alguien te conoce realmente. Lo que te hace ser tú y no alguien más son tus experiencias vividas, recuerdos, emociones y actitudes. Cada decisión que has tomado, cada recuerdo que has tenido, ha forjado lo que eres. Sin embargo, nadie realmente te conocerá. Piensa esto por un instante. Seguramente existe una persona que realmente te conoce o eso piensas. Te puede conocer incluso tus secretos o deseos más profundos. Sin embargo, aún existieran partes de ti que esta persona jamás conocerá. Y esa persona también tendrá una interpretación tuya basada en su propia percepción de la realidad. Las personas externas a nosotros solo ven unas pequeñas partes de lo que somos y crean una identidad completamente distinta de quién eres. Si con cada persona que conocemos solo mostramos una parte de nuestra identidad real, podría existir múltiples versiones de nosotros mismos en la mente de decenas de personas. Todas las versiones podrían tener un poco de verdad y un poco de mentira. Solo nosotros entenderíamos o podríamos comprender la extensión de lo que sería nuestra verdadera identidad. Nadie podría conocerte realmente. Todas las personas que te han conocido han creado una versión de ti que está sujeta a tus acciones o experiencias con esa persona, pero es sumamente limitada. Esto nos lleva a preguntarnos si realmente alguien podría conocerte. 3. Ellos fueron reemplazados. En la quinta posición de este video, hablaba de cómo distintos artistas podrían aún estar entre nosotros luego de fingir de que perdieron la vida. Pero en esta posición doy un paso más allá y habla sobre una de las hipótesis más extrañas de las últimas décadas en internet y ese reemplazo de los artistas. Existen varias ideas de que personas afirman que artistas han sido reemplazadas por clones o personas similares a ellos, como es en el caso de la cantante Avril Lavigne, Eminem, Britney Spears o incluso traperos como Anuel AA. Como parte de esta teoría, se suele proponer que existe una élite mundial en lo oculto que controla la industria del entretenimiento y que si un cantante ya no le sirve o decide rebelarse contra el sistema, es reemplazado por alguien similar, pero que en esencia ha cambiado. Para evidenciar esto, se muestran fotografías comparativas de los artistas en los pasados años, al inicio de su carrera y en la actualidad, o incluso comparaciones con la calidad de sus propias canciones. Para muchos, estos artistas fueron reemplazados por una persona diferente que compró un plan para la élite. Esto explicaría porque algunos artistas se ven de forma distinta al inicio de su carrera y hoy día se ven completamente diferentes, incluyendo también el estilo de sus canciones. Obviamente, podríamos descartar estas teorías, pues no tienen ninguna evidencia sólida que las respalde. Pero que si fuese verdad, que si realmente hay una élite encargada de controlar el arte en distintas industrias, y si una persona no cumple su rol, es reemplazada por alguien similar a ellos. ¿Podríamos percatarnos de eso? 2. Conectarnos al Internet. Por mucho tiempo se ha hablado cómo el ser humano podría eventualmente conectar su conciencia a Internet, y esto es algo que podríamos pensar que únicamente se trata de ciencia ficción, pero con los recientes avances tecnológicos, esto se podría decir que se está convirtiendo en una realidad. Elon Musk, presidente de la compañía de autos Tesla y SpaceX, compañía que brindaría en un futuro viajes a Marte, afirma que se está desarrollando una tecnología que podría convertir a la humanidad en seres híbridos con computadoras, conocida como Neural Link. La primera fase de esta tecnología sería enfocada en reparar el tejido afectado del cerebro para curar enfermedades como el Alzheimer. Luego este chip implantado directamente al cráneo iría evolucionando al punto que nos puede hacer completamente híbridos con computadoras. Sé que esto podría asustar a muchas personas, pero detengámonos un momento y analicemos esto. En la actualidad, nuestros celulares y computadoras son una extensión de nosotros mismos. La mayoría de personas ni siquiera son capaces de recordar el número telefónico de sus seres queridos porque tienen un teléfono en sus manos que lo recuerda. Si sus teléfonos se pierden, sienten que algo les falta, pues con el celular tenemos una conexión con otras personas y obviamente acceso a información ilimitada. El teléfono móvil se ha convertido en una parte de la experiencia humana. Ya somos híbridos hasta cierto punto, pero estaríamos dispuestos a estar conectados todo el tiempo. ¿Sería una forma de ayudar a la humanidad o esto terminaría siendo un método que termine controlando nuestra vida? ¿Estarías dispuesto a conectarse? Según se estima, Elon Musk en Neural Link estaría disponible en los próximos años y tal vez en 15 años estaríamos utilizándolo para conectarnos a internet o incluso transferir pensamientos sin necesidad de utilizar palabras. ¿Estarías realmente dispuesto a hacer una conversión completa? Y la número 1 ¿Por qué nos vigilan? Es de conocimiento público que durante décadas distintas empresas, redes sociales o incluso gobiernos observan y documentan el comportamiento de cada persona para así lograr vendernos un producto o algo más. Existen distintos experimentos que personas han llevado a cabo, donde se muestra cómo luego de hablar de un producto, luego le aparece el anuncio en internet sobre el producto que mencionaban, como si sus celulares estuvieran escuchando la conversación para luego ofrecerles este producto. Esto se ha convertido en algo habitual. Seguramente has hablado con un amigo sobre algún tema, para luego sorprenderte, pues comienzan a llegar anuncios justamente de esto. Más allá de que las búsquedas podrían definir tus gustos en internet, pareciera ser que existe una vigilancia que intenta clasificar tu personalidad de una forma completa. Y es aquí cuando comienzan las preguntas. ¿Será que cada día se vuelve más agresivo estos métodos de control para vendernos un producto? ¿O será que existe algo más? ¿Será que hay otros intereses que buscan conocer a profundidad, no solo nuestros gustos, sino también toda la vida? El conocimiento es poder, y este conocimiento hoy día es utilizado para vendernos cosas. ¿Pero qué si mañana podría ser utilizado para algo más? Para suprimir a personas que no vayan de acuerdo a lo que las personas en poder desean que piensen, o tal vez el sistema los vea como amenaza. Justamente por esta razón, el tema de conectar nuestra conciencia a internet se vuelve un tanto peligroso, pues en la actualidad se crean perfiles con todos nuestros gustos para manipularnos y vendernos algún producto, únicamente catalogando nuestras acciones en la web o lo que decimos. Pero imaginen, si estas personas tuvieran acceso a nuestros pensamientos y emociones. Lo que hoy día conocemos como un tipo de vigilancia pasiva, podría convertirse en un control total donde se catalogue una persona, no solo por sus acciones, sino también por sus pensamientos. Sería el máximo nivel de vigilancia, y lo peor de todo, es que es una posibilidad que está comenzando a desarrollarse. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿realmente cuál es la intención de tanta vigilancia? Si realmente, esto se convertirá a la larga en algo más. Si viviremos en una realidad donde seremos vigilados constantemente, no solo por nuestras acciones, sino también por nuestros pensamientos, ¿cómo sería entonces el mundo? Pero cuéntame tú qué piensas de todos estos temas. ¿Te has hecho estas preguntas? ¿Tienes alguna otra pregunta que deseas que se discuta en otro video? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no asumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hypnos Morfeo.